No te muero, no te muero, no te muero, no te muero, no te muero Deshumanizado por mis propias manos, no existe vuelta atrás Ahora os grabó una nueva nutrición, para dar tu voluntad de su pacto llenado No te muero, no te muero, no te muero, no te muero, no te muero Desesperados que surten, desde tu interior, en tu misterio, mi objetivo, la guionía, llegará a ser dolor No te muero, no te muero El que te sacas está por ti Y no es Si es yo, eres de mentes, sensaciones, quejas por desesperaciones No estoy mal, soy tu nueva religión, mi mantida, mi vida, tu dolor Y más allá de su gran, puedo sentir la verdad La febrilidad en el que se hace, que quiera, que quita todos los coronas hasta el límite Con todo el penetró, confiándote por la cabeza de mi pastilla Un proceso lento, evitando, brazos de poto lindo Tus gritos son cada vez más Esos dos ojos Tu mirada suplica piedad Tengo un mentido en la mesa Cuando ya comí en lágrimas de esperanza Con tus mejillas me incliné para tomar mi ambiente sombrero Tengo un respeto aluando Este es el mentir En la mesa Sobrecara sensorial, pudor entre músculo Mi herramienta exhala, no posible forma radical Combustionado y empapando Sobrepaso, tu esfuerzo Tus músculos faciales, tu atención a tu rostro Tu esfuerzo, tu esfuerzo Dos entre el humo consiguen distinguir Un video polarizado, un puerto lleno de sombras Siempre oyendo en imágenes, en la pared Uno camioneta, a toda velocidad, destroza una vida Huyo en un lugar, en forma radical, dejando esa vida perecer Un rayo es pepado, envuelve tu rastro, fuera todo posible Arx 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!